Hola amigos por fin en un nuevo video en donde ya vamos a poder darle solución a estos motorolas en especial es el Motorola E5 Play que me han dicho que ha tenido algunos problemas con los métodos y es que la verdad está no complicado pero es tenemos que remontarnos a un método anterior y complementarlo con uno digamos que nuevo pero en verdad sale es bastante fácil más de lo que ustedes piensan este método necesitamos la computadora no hay manera más sencilla que hacerlo con la computadora por ahí hay un método sin computadora pero la verdad es que es muy complicado y en algunas versiones no sale les vuelvo a mencionar es el Moto E5 Play por ahí he escuchado algunos comentarios o he leído algunos comentarios en donde me dicen que no se puede con los métodos pues bueno por fin tenemos uno ya nos funciona para este y para algunos otros en donde podemos darle solución de la misma manera así es que pues bueno vamos a necesitar obviamente el teléfono bloqueado y pues también vamos a necesitar la PC en este caso voy a usar dos computadoras ya que en una tengo unos programas y en la otra no así es que bueno ustedes sigan en la misma computadora y instalen todo lo que les dejo acá abajo en la descripción los drivers todo si tienes problemas con los acortadores ahí también dejo la opción para que tú puedas ver un video en donde te va a redirigir para que puedas saltar esos acortadores y descargues todas las herramientas son importantes los drivers es muy importante que lo intentes y lo hagas en un sistema operativo a 32 bytes ya que en 64 los drivers dan muchos problemas y algunos programas también así es que necesitamos esto la herramienta que les dejo acá abajo y un crack de una digamos que una caja de servicio que también les dejo acá y les voy a mostrar cómo instalarlo para esto vamos a necesitar le vuelvo a decir otra vez el equipo y lo vamos a aprender más fatboot nos vamos al video y pues bueno si te gustó dale like suscríbete y nos vemos en el próximo video que tal amigos estamos aquí ya en la computadora vamos a descomprimir los programas que les dejo ahí primero el motrola al frp ahí lo vemos y los drivers del motrola vamos a desactivar el antivirus por cualquier otra cosa y vamos a aprender o a iniciar el programa motrola al frp nos va a pedir una clave eso está en el archivo de texto ahí en que les dejo y lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en los comandos esto era un método anterior un método ya ha pasado en algunos motorolas pero en este nos va a servir bastante bien pero vamos a omitir el último paso que no lo hace así es que aquí nos dice que está esperando a que conectemos el teléfono en modo fatboot o en bot loader así es que vamos al equipo lo apagamos lo tenemos ahí apagado bueno más bien prendido y lo apagamos y esperamos a que lo apague y lo vamos a encender el modo fatboot una vez que se apague sin conectar el equipo a la computadora como ven yo lo tengo conectado al cable en la entrada pero en la computadora aún no lo estoy conectando lo vamos a aprender en modo fatboot volumen abajo y encendido como ya la mayoría de nosotros sabemos hasta que nos aparezca este menú lo vamos a dejar tal cual está y lo vamos a conectar si todo salió bien instalamos todos los drivers al conectarlo a la pc el equipo se va a apagar y en el programa nos va a marcar algo como de que ya inició y que está esperando el dispositivo el teléfono va a encender y va a apagar varias veces este es el moto e 5 play como les había comentado al inicio del vídeo con android 8.10 entonces pues es en una versión anterior por supuesto que va a funcionar en otro modelo también y van a seguir exactamente los mismos pasos este programa lo único que nos va a hacer es nos va a habilitar la depuración y en algunos modelos anteriores lo que sucedía era que este programita nos hacía todo el trabajo pero en las nuevas versiones ya lo modificaron y ya no lo hace pero afortunadamente nos sigue activando el modo depuración y ya con eso nosotros sabemos que tenemos básicamente todo resuelto así es que va a apagar y prender algunas veces va a hacer su funcionamiento ustedes déjenlo mientras aquí en la pantalla de los comandos nos aparezca que todo ha sido que funcionó y que está esperando dispositivo ustedes déjenlo para que nos logre activar el modo depuración esto es importantísimo así es que pues bueno por fin tenemos la solución para el moto e 5 aquí como vieron nos aparece algo de la depuración pero se me apagó el equipo ya no me va a dejar seleccionarlo no te preocupes en la próxima vez que encienda como vemos aquí en los comandos nos dice que ya está esperando el dispositivo usb o depuración y en el equipo pues se nos apagó cuando encienda si no nos pide nada de la depuración pues no le pongan nada obviamente porque no nos va a aparecer nada nosotros no te preocupes cuando desconectemos el dispositivo esta vez que prendió se nos va a apagar y nosotros vamos a aprender y ya va a tener la depuración activada este programa ya no nos va a funcionar el programa que nosotros hicimos aquí ya no nos va a funcionar ahorita solamente nos activó la depuración y lo vamos a cerrar ya que no nos sirve como vemos aquí no nos volvió a aparecer ese mensajito que nos apareció rapidísimo de aceptar la huella digital de la depuración no nos apareció pero no te preocupes una vez que lo desconectemos y lo volvemos a conectar nos volver a aparecer pero el programa no nos va a hacer nada el programa este ya lo vamos a tener que cerrar y nos vamos a trasladar en mi caso a la otra pc donde tengo ya instalado los siguientes programas que vamos a utilizar así es que nos vamos ya a la computadora a la otra yo tengo dos como les había comentado ustedes sigan en la 1 vamos a descargar el aladdin gsm crack y lo vamos a instalar también trae un password ahí este crack yo no lo hice yo solamente lo bajé de la red lo vamos a poner ahí que se instale y esperamos a que nos salga esto si nos pide algo ahí sobre la pantalla le vamos a poner que si aquí nos pide un password y este password se lo asignó el usuario technical computer solución así es que vamos a agradecerle a él porque es el que hizo este crack se puede hacer con otras herramientas pero para mí esto es lo más fácil y nos va a servir muchísimos herramientas y es que conserven la aquí vamos a poner el password que nos dice ahí también aparece en el archivo de texto algunos algunos este algunos enlaces a los canales a mí me aparece esto porque yo ya lo tengo utilizado y el adb está activo actualmente porque no tiene mucho que lo utilice a ustedes no les debería de aparecer esto y si les aparece le van a poner ahí en omitir y en cualquier otro mensaje que les aparezca sobre el adb le van a poner omitir esto es porque constantemente estoy ocupando esta computadora para mandar comandos a los teléfonos en adb a ustedes no les debería de aparecer vamos a aprovechar esta ocasión para también desactivar el antivirus en la computadora si nosotros ya lo habíamos activado pues ya no le muevan nada recuerda que yo cambié de computadora ustedes lógicamente salen en la de ustedes en la en una sola computadora lo pueden hacer sin ningún problema así es que esperamos a que se instale el crack aquí lo mismo yo lo voy a poner omitir eso no tiene que aparecer yo lo voy a continuar vamos a ponerle hasta que se instale por completo ahí en la donde dice password les vuelvo a comentar está el enlace del canal para que vayan y se suscriban al canal del que nos hizo este crack de esta maravillosa herramienta es una es una caja de servicio que nosotros ocupamos y si te das cuenta y le pones mucha atención al programa después de usarlo te va a servir para muchísimas otras cosas así es que guardarlo aquí le vamos a decir que no se ejecute le vamos a destilar eso lo vamos a poner en finalizar ahora sí lo que vamos a hacer es ir a cerrar todo vamos a ir al escritorio donde nos creó el enlace directo y le vamos a dar clic derecho o el clic de las opciones como tengas configurado y le vamos a poner en ejecutar como administrador nos va a preguntar le vamos a poner que sí y nos va a abrir la interfaz le vamos a dar ahí en el primero que aparece una usb que es la key y ahí le vamos a poner cualquiera de nuestros nombres cualquier nombre que ustedes tengan y aquí arribita le van a poner el nombre yo le voy a poner este ustedes no tienen que poner el mismo obviamente vamos a poner otro y nos va a generar un serial ese sería el momento de darle ahí a la foto le vamos a poner en copiar en darle la foto de aladín nos va a aparecer un pequeño recuadro allá la que está arribita nos vamos a dar clic ahí nos va a aparecer un recuadro donde vamos a poner que poner el nombre de usuario y el enlace que nos generó yo a mí seguramente ya no va a aparecer porque como yo ya lo ha abierto en esta computadora ya está registrado pero a ustedes si les va a aparecer que lo registren solamente ponemos eso que nos generó y sin ningún problema lo va a abrir ya que estamos aquí podemos cerrar este keygen lo podemos quitar ya les había comentado a nosotros nos va a pedir eso solamente lo copiamos y una vez que hagamos eso seguramente se nos va a cerrar lo que nos apareció y vamos a tener que volverle a poner en la imagen de aladín ahí para que nos lo vuelva a abrir a mí como les vuelvo a comentar ya lo había usado solamente le vamos a poner ahí arriba en conectar y nos va a aparecer todo esto y se nos van a habilitar ya los dos botones de start y de stop para que podamos seguir vamos a ir a la pestaña android y vamos a poner ahí en common en adb y le vamos a poner donde dice motorola frp reset entonces pues en este momento vamos a ir al teléfono si lo tenemos prendido aún no lo hemos conectado recuerda lo vamos a encender porque al momento de desconectarlo de la otra ocasión que estábamos se nos va a pagar solito el equipo solamente lo vamos a aprender porque ya va a tener la depuración activada y es importantísimo que tengamos los drivers de de adb por eso es importante que instalemos todo lo que dejo en la descripción porque ahí vienen todo y cada uno de los drivers aquí necesitamos el drivers de adb de depuración una vez que el equipo ya aprendió ahora sí lo vamos a conectar y vamos a verificar en administradores dispositivos ahí en equipo clic derecho y en las en las opciones vamos a dar en propiedades y ahí en el recuadro le vamos a dar en los administradores dispositivos porque tenemos que estar completamente seguros que el driver de adb ahí arriba y por ahí arriba o por ahí abajo nos va a aparecer dispositivo android o dispositivo adb ahí vamos a conectar el dispositivo casi inmediato que nosotros lo conectemos nos va a pedir que aceptemos la llave del digital de la depuración esto que se nos había quitado al principio le vamos a poner ahí en permitir siempre y le vamos a poner en aceptar esto es importantísimo que no le pongamos en cancelar aquí ya en los administradores dispositivos ya nos apareció el adb interfaz ya tenemos el driver instalado entonces solamente vamos al keygen aquí a la cosa esta del aladdin la vamos a poner en estar con la opción de motorola frp y solito va a ser el trabajo dice motorola frp se va a apagar el equipo y va a volver a aprender básicamente se va a iniciar y ahí nos aparece la palabra don en el programa de aladdin esto quiere decir que ya está hecho que la cuenta se ha eliminado y que el equipo como podemos ver ahorita esperamos a que prenda el equipo nos va a aprender ya sin ninguna cuenta ya sin nada directamente al menú se nos va a ir y entonces ya tenemos la solución por fin en estos equipos de android 8 1 que no podemos entrar ni portal va que no podemos entrar ni por llamadas de emergencias que no nos deja hacer absolutamente nada entonces ya viste que no era tan difícil bastante fácil bastante sencillo ahora aquí ya tenemos entrada al teléfono y ya puedes sonreír porque casi ya terminaste yo no me quedo a gusto porque me gusta que queden completamente limpios entonces por mí yo voy lo restablezco de nuevo con la opción de adb aquí nos vamos a meter a los ajustes del equipo para que vean que es el moto es 5 play y que trae la versión de android 8 1 y que la versión de seguridad del primero de octubre del 2018 al momento de darle ahí se me abrió chrome pero vemos la versión 8 1 de el equipo y el modelo así es que si ya hay solución y era bastante fácil si se nos aparece con este que dice common servers esto no nos va a dejar que tenga señal y que tampoco cargue de manera correcta también tengo un vídeo para eliminarlo es muy común que después de hacer la cuenta google te aparezca ese pequeño error así es que también en la descripción te voy a dejar el vídeo de cómo solucionar esto para que te deje señal y te cargue de manera correcta ahora bien yo no me quedo a gusto con que ya se quito la cuenta a mí me gusta siempre restablecer los de fábrica por completo voy a ir acerca del teléfono y me voy a meter al número de copilación y le voy a dar varias veces para activar el modo desarrollador el modo programador ya sabes número de copilación varias veces hasta que te aparezca que ya eres un programador me voy a ir hacia atrás y voy a ir a la nueva opción que se me abrió de la depuración o del programador y ahí ahí como vemos se abrió la nueva opción del programador ahí voy a activar el desbloqueo o m y voy a ir a restablecer el equipo de fábrica como normalmente lo haríamos desde el menú y yo ya me quedo tranquilo con eso porque sé que al momento de que prenda vamos a poder entrar a la configuración de nuevo y vamos a tener la opción pero recuerda que el comando servers no se va a quitar con que tú lo restablezcas tienes forzosamente que ir a mi vídeo que te dejo en la descripción para poder quitar ese error después del frp o después de la cuenta google yo ya lo voy a restablecer de contraseña ya tengo solucionado el equipo ya puedo saltar de felicidad ya tenemos el método de cómo bueno siempre ha estado nada más que nunca me habían dejado un motorola de este modelo para poderlo hacer así es que ya sabes suscríbete a mi canal vamos a estar tratando estos vídeos dale like a la campanita para que enteres de cada uno de los vídeos que subo ya podemos cerrar todo podemos eliminarlo si quieres pero esta cajita de aladín conservala es bastante funcional para muchas otras cosas y pues bueno nos va a ayudar muchísimo si nosotros trabajamos de esta manera suscríbete de nuevo dale like comparte guarda este vídeo sé que te va a funcionar apóyame con esto y nos vemos en el próximo vídeo recuerda no me robo yo los equipos yo no me robo los equipos tampoco estoy fomentando que se lo roben tampoco estoy llegando a los rateros tú eres responsable de cómo ocupas este método así es que pues le mando un saludo a anónimos méxico que supuestamente me está vigilando porque yo me robo los equipos nos vemos en el próximo vídeo y ya sabes suscríbete y